Música Traigo en mi encordao primores y un solo sal en la garganta y donde este cantor canta puede haber otros cantores hagan pues ruedas señores y salga al menos el que quiera juzgarse en esta carrera si es que le asiste un derecho es pa' mí la cola es pecho y el espinazo es cadera Yo no hago cuestión de nombre cuando a cantar me convida he tranqueado mucho en la vida pa' que algo nuevo me asombre el precio de ser muy hombre y si dentro en un rodeo no me gasto en un floreo soy como leña de cardo si me arriman fuego ardo y si me tocan chuseo no soy hombre que me encojo cuando la mala me aprieta yo soy como la galleta que se hincha el primer remojo no te me afirmo, no aflojo, me asiento en un entrevero soy como zorro canchero pa' darme que arque a la trampa es muy vaquiano este pampa pa' dejar en ella el cuero y ahora, y ahora les pido perdones si es que me he pasado un canto pero cuando canto, canto pa' que me oigan los varones pa' no entrar en discusiones dejo mi cuenta saldada y como última versiada, ahí va mi mano y les digo les ha cantado un amigo y aquí y aquí no ha pasado nada cgoa no entrar en discusiones dejo mi cuenta saldada